Bienvenidos a una nueva edición de Among Us aquí en Plastivert. En el video anterior creamos el O2 y en este nuevo video crearemos la sala de comunicaciones. Así que comenzamos. Y bueno para comenzar a crear la sala de comunicaciones deberemos crear nuestras mezclas de plastilina. Solo tienen que seguir las instrucciones de las imágenes para que salga el mismo color de plastilina. Lo siguiente que necesitaremos tener serán nuestras referencias y el boceto para poder hacer los elementos y estructura del diorama. Las referencias junto al boceto se las estaré dejando en el enlace de la descripción. Muy bien estos serán los materiales y herramientas que estaremos utilizando. Y ahora si podemos comenzar a crear la estructura de nuestro diorama. Para hacer la base estaré utilizando este cartón de caja grueso. En el marcaré el contorno de la base y lo cortaré con ayuda de un cúter. Muy bien esta será nuestra base. Recuerden guiarse con las medidas del boceto. Lo siguiente que haremos serán las paredes de nuestro diorama. Marcaremos las medidas de las paredes pero esta vez en un cartón más delgado. Las cortaremos y le pegaremos otra capa más de cartón para hacerlas más resistentes. Y ahora para poder pintar sobre las paredes y la base colocaremos una segunda capa pero esta vez será de papel de hojas de bloc de dibujo. Ahora ya que tengamos creada la estructura de nuestro diorama podemos comenzar a pintarla. Yo estaré utilizando pintura acrílica para pintar las paredes y la base. Comenten también si en un futuro les gustaría que integre también las mezclas de pintura. Para hacer las pequeñas líneas que tienen las paredes y la base estaré utilizando un lápiz. Muy bien así es como quedaron las paredes y la base ya pintadas. Y ahora para unir algunas paredes a la base estaremos utilizando un poco de silicón frío. También colocaremos un trozo de cinta masking para unir las esquinas de las paredes. También si gustan pueden añadir el sistema de subir y bajar las paredes que hemos hecho en anteriores dioramas. También si te está gustando el video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y para darle una mejor presentación a nuestro diorama pintaremos el exterior con pintura negra. Y ahora llegó el momento de utilizar nuestras mezclas de plastilina para hacer el mobiliario. Lo primero que comenzaremos a hacer serán estos aparatos eléctricos. Para hacerlos haremos un par de rectángulos y a uno de ellos le colocaremos esta placa de color gris. Ya teniendo esto solo nos queda pintarlos. Recuerden guiarse con sus referencias. Lo siguiente que haremos serán las cuatro mesas de nuestro diorama. La primera de ellas será de un color más claro y las otras tres de un color más verdoso. A las tres primeras mesas les colocaremos una placa más gruesa para darles más altura. Y a la última mesa le daremos esta forma. Ya teniendo estas partes de los aparatos eléctricos y las mesas las colocaremos en nuestro diorama. Estas partes las iremos fijando con pegamento blanco o pegamento instantáneo. Lo siguiente que haremos serán estas pequeñas radios. Haremos una pequeña y una un poco más grande. Y estas las colocaremos sobre las mesas de nuestro diorama. También colocaremos algunos otros pequeños detalles sobre las mesas. Además haremos este botón y el wifi. Para mayor detalle colocaremos estos audífonos en las radios. También haremos algunas placas para hacer las computadoras. Las iremos colocando en las mesas junto con los teclados y los ratones. Como último detalle para terminar el mobiliario colocaremos esta silla. Y ahora para hacer nuestro tripulante tomaremos nuestra plastilina roja y lo moldearemos con ayuda de nuestras herramientas. Colocaremos su tanque de oxígeno y al visor le haremos el difuminado con pintura. Le colocaremos su sombrero de queso y lo fijaremos a nuestro diorama con pegamento instantáneo. Como pueden ver este es el gran resultado de nuestro nuevo diorama. La sala de comunicaciones. Ya solo nos faltan 3 dioramas para tener todas las salas de la nave Skeld. Y poder hacer los pasillos en el capítulo final. También si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse al canal. También no olviden comentar cual sala les gustaría que fuera la siguiente. Antes de terminar me gustaría mandar algunos saludos a nuestros suscriptores que comentaron el video anterior. Un gran saludo para... Gracias por dejar su comentario. Y bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!